Aquí estoy injustamente preso en una celda La policía me está acusando, no entiendo de qué Dicen que los derechos humanos me van a ayudar Pero aquí yo no veo humanos, solo puros hijos de su perra Están pateando los cojones, pateando los pies Me están ahogando dentro de la mierda, ahogando la fe Soy un saco de huesos destrozados, no puedo moverme Tengo el rostro desecho, ensangrentado, ya no puedo ni ver Sin tantas palizas que me han dado No siento el dolor El dolor es el que sufre cuando pienso, pienso en mi mujer La ha desaparecido de la tierra El dolor es no tener su mano fina, no tener su mala vida Dolor, amor, ¿dónde está mi mujer? 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 Yo intento entender que sueñe que vuele muy, muy, muy Y me lleve hasta aquí Te voy a convertir en un ave Convertir en un ave Estar hasta el saliento Plumando y volando Cantar por los barrotes Volar al horizonte Volar al horizonte Te voy a convertir en un ave Amor, amor ¿Dónde está mi mujer? Amor, amor ¿Dónde está mi mujer? Amor, amor ¿Dónde está mi mujer? Amor Amor, amor ¿Dónde está mi mujer? Amor, amor 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 Amor